Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Con la salida de su hermano dentro de la segunda semana de Exatlon All Star, Aristeo ha mostrado una actitud muy intensa en contra de los integrantes del equipo azul, dejando en claro que Ernesto era lo único que tenía al atleta rojo de atacar a su competencia. Ahora cansados de malos tratos, Koke y David están decididos a eliminarlo. Y es que la actitud de Aristeo ante sus más grandes rivales, Koke y la bestia, han llevado a los integrantes azules a señalar que el atleta rojo no está tomando la mejor actitud para participar en Exatlon All Star, asegurando que simplemente le gusta insultar y demostrar que es mejor que todos los demás, aunque no sea el caso. En este nuevo episodio del domingo de eliminación, Aristeo llegará a un poco que llevará a los participantes azules a tomar distancia, ya que de no ser así podría enfrentarse a una pelea todavía más grande, algo que sin duda perjudica a ambos equipos. Lamentablemente para Aristeo, su papel de comediante y gran atleta le está contando a varios seguidores, ya que incluso los televidentes no se han mostrado nada felices con la nueva cara que presenta el atleta rojo ante las cámaras de Exatlon All Star. El domingo de eliminación será el lugar perfecto para que Koke y David muestren su verdadero potencial y le cierran la boca a Aristeo en un duelo cara a cara para tranquilizar las aguas. ¿Y ustedes qué opinan acerca de la actitud que está tomando el aguileón en nuestra nueva edición de Exatlon All Star? Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos los comentarios, activar la campanita y suscribirse. Express Noticias, claro, tu canal.